Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El mundo entero está a la expectativa en el caso del expresidente de Honduras, quien enfrenta un proceso en los Estados Unidos, un juicio seguido por millones de hondureños, una persona que fue aliado de los Estados Unidos y ahora está sometido al imperio de la ley. En una entrevista con un ex agente de la DEA, el cual ha llevado este caso paso a paso en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Los documentos acusatorios siempre ponen eso en los Estados Unidos versus un lado de tal y muchas veces negocios o etcétera, pero eso siempre siguen los fiscales, sean estatales, federales, solo que eso es muy normal, pero lo que es de importancia es la evidencia, la evidencia contra los acusados. Bueno, casi todos los acusados siempre se declaran inicialmente inocentes y eso es muy normal porque ellos van a querer consultar con sus defensores, especialmente después de que tengan tiempo de revisar, analizar toda la evidencia. El mundo se paralizaba al presencial como un expresidente era colocado en un avión por autoridades hondureñas y funcionarios de la DEA. Juan Orlando fue extraditado como un delincuente acusado de ser el jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de toneladas de sustancias ilícitas que enviaban desde Honduras hasta Norteamérica. Ya pasó un año y Job está a la espera del juicio que podría condenarlo a una cadena perpetua. El expresidente Juan Orlando Hernández ha acusado supuestamente del tráfico de drogas. Considera que es procedente declarar la expadición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández Pamparado. Hay retenes policiales, son 800 los efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Drogas, conspiración y también el delito de armas. La aeronave, una King Air que ha volado desde Fort Lauderdale hasta la capital hondureña se encuentra en el carretaje correspondiente en el aeropuerto internacional de Toncontín. Es cuestión de minutos. Juan Orlando Hernández. Estamos informando a todo el pueblo... Traslada al expresidente de la república, Juan Orlando Hernández. En este momento mucha atención. Auditoria Nacional de HRN Televisión. La aeronave con el exmandatario Juan Orlando Hernández. A fin de establecer la información de la audiencia llevada a cabo, los medios probatorios se convirtieron en una reunión breve a fin de establecer una preparación de lo que se espera de ser usados todos los testimonios y pruebas que han arrojado narcotraficantes y colaboradores. Para el proceso que lleva el exmandatario de Honduras, tendrá que rendir cuentas a su proceso. Estados Unidos, la potencia, versus Juan Orlando Hernández. Hemos realizado cinco producciones de descubrimiento. Grabación de reunión con conspiradores, extracción de electrónica. Y también vamos a conocer en este segundo tuit que dan desde Nueva York. También dice, tenemos libros de drogas. Hemos producido una cantidad importante de información con mucha cautela para información clasificada. Tenemos en cuenta la fecha límite del 1 de febrero. Presentaremos ex parte y bajo sello. El juez Kevin Castell hace la interrogante. ¿Cuándo? Déjeme saber de la defensa. Estableceré una fecha para la divulgación por parte del gobierno de la solicitud de acusación del gobierno y una fecha para la conferencia previa al juicio final. Si estas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández. En él, transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país, Honduras. Las autoridades, ¿verdad? Partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este, pues, un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad? Que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito, Damian William, y por lo cual, él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. Sin contar con los testimonios que aún están latentes, que se le sumarán al juicio, en donde estará junto al exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, junto a los cuatro colaboradores y el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La acusación formal contra Tony Hernández no menciona a su hermano, Juan Orlando Hernández, como persona de interés, aunque sí detalla una estructura delictiva sofisticada que, según expertos consultados, debió contar con protección y apoyo de autoridades locales. Hasta leer la acusación formal presentada por el distrito sur de Nueva York contra Tony Hernández para conocer la dimensión de su presunta operación criminal que estaría dedicada al narcotráfico. Hablamos de envíos de múltiples toneladas de cocaína a una operación que, según Mike Dejo, que es exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, debió contar con apoyo y protección de las autoridades locales en Honduras al máximo nivel. Pero, ¿qué es lo que dice la fiscalía exactamente? La acusación expone que Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de drogas de varias toneladas de cocaína a través de Honduras que estaban destinadas a los Estados Unidos. Y que para hacerlo, dicen, supuestamente protegió esos envíos con elementos de seguridad armados con ametralladoras. Dicen también que solicitó grandes sobornos de los principales traficantes de drogas en su país y que estas actividades se habrían llevado a cabo entre los años 2004 y 2016 aproximadamente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.